El reino de las sombras 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 Si nos lo preguntáis, el reino de las sombras Nos parece el mejor mapa de todo el de Enring Algo a lo que también ayuda el hecho de que sea tremendamente variado Si bien su tamaño no es mucho mayor que el de Necrolimbo Se las apaña para deleitarnos con muchísimas zonas Que son completamente diferentes entre sí Y que tienen mucha personalidad Tanto en lo jugable como a nivel de ambientación Es una pasada la cantidad de sorpresas Que se guarda bajo la manga para que cada momento De la aventura siempre nos pille con la guardia baja Animándonos constantemente a seguir jugando Con tal de descubrir qué es lo que nos espera En la siguiente parte del mapa a la que nos dirigimos Quizá lo único que no nos ha terminado de convencer Sea una zona completamente opcional En la que nos impiden usar el corcel Y en la que se han incluido varios momentos de sigilo Con unas mecánicas que no convencen Ni pintan nada en un juego de este tipo Por lo que moverse por ella se convierte en una experiencia Un poco pesada y farragosa Eso sí, la ambientación del lugar, la mazmorra que hay al final Y sobre todo, el jefe que allí nos espera Están a un nivel sublime Como veis, el Reino de las Sombras es un mapa fascinante Con una complejidad en su diseño que nos ha enamorado Aunque tenemos que hacer una mención especial a las mazmorras Ya que todas las bondades que hemos comentado hasta ahora También están muy presentes aquí Recuperando lo mejor de From Software A la hora de crear niveles repletos de recovecos Caminos alternativos, salidas, atajos y conexiones Dentro de arquitecturas colosales y muy únicas Todo está pensadísimo y estudiado al milímetro La colocación de los enemigos es perfecta Y hay secciones a las que tenemos que llegar Desde distintas partes del mundo abierto Que luego se van conectando entre ellas con total naturalidad Algo que nos ha volado la cabeza en más de una ocasión Otro de los aciertos relacionados con este tipo de lugares Lo tenemos en el hecho de que se ha reducido considerablemente El número de minimazmorras que pueblan el nuevo mapa Para hacer de las pocas que hay Una experiencia mucho más interesante, elaborada y compleja Sí, seguimos teniendo criptas y cuevas A lo que ahora tenemos que sumar unas peculiares prisiones Pero son mucho más largas que en el juego principal Casi siempre tienen mecánicas únicas Y los jefes que en ellas nos aguardan siempre son distintos Por lo que resultan muy gratificantes y divertidas Por cierto, tal y como podréis suponer Otro de los platos fuertes de esta expansión Son los jefes Hay más de una decena de ellos Y todos son absolutamente soberbios Tanto en diseño como en mecánicas Creednos cuando os decimos que en los trailers No habéis visto nada Y que muchos de los encuentros que os aguardan Los vais a recordar durante muchísimo tiempo La puesta en escena, sus patrones La originalidad de sus diferentes fases Sus hipnóticas y temibles animaciones Los trucos que se guardan bajo la manga Todo acaba dando lugar a unos encuentros De los que ponen los pelos de punta Y de paso la paciencia de muchos a prueba Sí, Shadow of the Earth Tree Es una expansión con un nivel de dificultad muy elevado Que está pensado para quienes ya dominen el juego Y tengan a sus personajes muy bien preparados Y los nuevos enemigos que se han añadido Son simple y llanamente letales Para hacernos las cosas más llevaderas Se ha introducido un nuevo e interesante sistema de progresión Que solo se aplica cuando estamos en el Reino de las Sombras Repartidos por todo este nuevo mapa Podemos encontrar una serie de objetos especiales Que se usan en los lugares de gracia Para aumentar el nivel de nuestra bendición del árbol umbrío Y de la bendición de cenizas de espíritu venerado La primera hace que nuestro personaje haga más daño Y sea más resistente a los ataques de los enemigos Mientras que la segunda hace lo propio con nuestras invocaciones De este modo, nos dan un gran incentivo para explorar Ya que cuanto más minuciosos seamos al recorrer las nuevas regiones Más probabilidades tendremos de hacernos más fuertes Por supuesto, explorar también conlleva otras recompensas En forma de nuevas armas, armaduras, amuletos Cenizas de guerra, invocaciones Y hechizos que aumentan de manera más que considerable Nuestras opciones para configurar a nuestro héroe Y diseñar estrategias En lo que respecta a su duración Llegar al jefe final es algo que debería llevaros Entre 12 y 15 horas si vais muy al grano Y no os perdéis demasiado Aunque si queréis verlo todo sin usar guía La cifra se dispara fácilmente hasta las 40 horas Por último, no queremos cerrar este análisis Sin destacar la sobrecogedora dirección de arte Que tiene la expansión en todo momento Algo que nos pillará de nuevas Tras haber jugado al título principal Pero que sigue sorprendiendo por el poderío visual Que tienen sus escenarios y el diseño de los enemigos Lamentablemente, lo técnico sigue flojeando Y no nos hemos liberado de algunos problemas de rendimiento Y un popping que en ocasiones es un tanto exagerado Finalmente, la banda sonora añade ahora Una buena cantidad de nuevos temas orquestales Que son tan épicos y sombríos como cabría esperar Shadow of the Earth 3 es, desde ya Una de las mejores expansiones Que se han hecho jamás para videojuego alguno Tanto por la cantidad de contenido que trae consigo Como por la calidad de los mismos Aunando a la perfección La fórmula Souls más pura Con la enormidad, amplitud y libertad de Elden Ring El diseño de niveles es magistral Las nuevas mazmorras pueden codearse sin dificultades Con los mejores trabajos de From Software Los jefes difícilmente podrían ser más épicos Espectaculares y desafiantes Y todas las novedades que aporta En cuanto a armas, armaduras, hechizos, invocaciones Cenizas de guerra y talismanes Multiplican exponencialmente nuestras posibilidades jugables A la hora de desarrollar a nuestro sin luz Es más, es una aventura tan rematadamente buena Que no nos extrañaría que a muchos os llegue a gustar Incluso más que el juego principal Simplemente imprescindible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!